Amigos de DM Deportes ya estamos aquí de vuelta, María Fernanda Riverol y Hugo Ramírez Ahora ya comentamos la Champions League, ya comentamos la Copa Davis que se jugará la final en noviembre próximo Ahora hay que comentar la NFL que ya se jugó la semana número 2 rápido, ya se fueron dos semanas de la NFL Y comentar los empacadores de Green Bay le ganan 38-20 a las Piles Rojas de Washington También mencionar que empezó el jueves pasado la semana número 2 con una victoria apretadísima De los Patriotas de la Inglaterra 13 por 10 a los Jets de Nueva York que tenían un coreback novato Bueno, tienen un coreback novato Gino Smith tras la lesión de Mark Sánchez en el hombro derecho Que al parecer va a tener que someterse a una cirugía en el hombro Sí, bueno, incluso se comentaba, ya se colocó en la lista de lesionados a corto plazo Entonces eso implica que no va a poder competir por lo menos en 8 semanas Y bueno, es cierto, la cirugía es una posibilidad latente Él tiene un desgarre en el cartílago del hombro derecho, siempre es muy complicada las lesiones de cartílago Y además con el que lanza es más complicado Y siempre son articulaciones, ¿no? El hombro, la rodilla, que tienen un juego especial Y se hace más difícil poder solucionarla sin una intervención quirúrgica Pero bueno, Sánchez quiere por ahora probar un poco más con rehabilitación Porque, bueno, siempre está el riesgo, ¿no? En la cirugía que te toquen mal un nervio o una cosa de esas Y bueno, se puede llegar a perder ahí una carrera tan prometedora como es la de Mark Sánchez Pero, bueno, por ahora está con trabajos de rehabilitación Los médicos están optimistas porque se está viendo un avance interesante, ¿no? Pero bueno, siempre las lesiones de cartílago, insisto, son muy complicadas Porque no es una zona que se regenere de manera natural, ¿no? Sí, por lo pronto los Jets se encuentran con Mark Adai 1-1 en esta temporada También mencionar el partidazo que hubo en Filadelfia en el que los San Diego Chargers Le ganan 33 por 30 a las Águilas de Filadelfia Juegazo de Phillip Rivers que parece que está retomando su nivel El que tenía hace cinco años en la NFL parece que lo está retomando El que lo llevó incluso a los Juegos de Campeonato de la Conferencia Americana Y por lo pronto hizo tres touchdowns con Eddie Royal, otro receptor que era de los Broncos de Denver Impresionante partido de Phillip Rivers que ya se pone con marca de 1-1 con los San Diego Chargers Y también con el nuevo head coach, parece que han embonado bien La química es correcta en este equipo de San Diego Sí, ojo con los Chargers porque están haciendo, digo, apenas van dos semanas Pero se ve un equipo sólido, muy bien estructurado Y están teniendo los resultados que se esperan, ¿no? Digo, son partidos difíciles los dos que han enfrentado y los han sabido resolver Y, insisto, ¿no? Bueno, pues se ve un equipo bastante sólido Sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? Sí, también mencionar el partido de los Vaqueros de Dallas Que pierden 17 por 16 contra los jefes de Kansas City Este partido se jugó en el Arrowhead Stadium en Kansas City Y también hay que comentar el buen trabajo que han hecho a lo largo de estas dos semanas Los jefes de Kansas City que ya tienen marca de 2-0 Con Andy Reid como head coach y también como Alex Smith como coreback Le ganan, sacan la mejor parte en el duelo contra Tony Romo y los Vaqueros de Dallas Sí, muy interesante esta segunda semana, ¿no? En la que seis partidos se definen por menos de tres puntos La verdad es que partidos muy cerrados, muy emocionantes Siempre, aunque no sea tu equipo el que está jugando Pero cuando ves un partido que está tan cerrado Siempre te emociona, te entusiasma, ¿no? Y eso me lleva a pensar, voy a hacer una breve reflexión Amigos de M Deportes ¿Será porque empiezan con cuatro semanas de pretemporada Y digamos que esta sería como la fecha seis? ¿Por qué no hacen eso en el fútbol mexicano? Una pretemporada a lo mejor de ocho fechas Para que ya cuando empiece el torneo sea un poco más competitivo, ¿no? Podría ser, ayudaría para que lleguen embalados todos los equipos del fútbol mexicano Así como parece que lo están haciendo los equipos de la NFL Y también comentar el partido más esperado del domingo Bueno, hubo dos partidos muy esperados el pasado domingo El primero fue, como le llaman en Estados Unidos, el Manning Bowl Era la tercera vez que se enfrentaba Peyton Manning e Eli Manning En un partido de temporada regular Y saca la mejor parte el hermano mayor Aunque solo tiene un supertazón Y Eli tiene dos supertazones Saca la mejor parte Peyton Manning Y gana su equipo, los Broncos de Denver Le ganan 41-23 a Nueva York En territorio neoyorquino, perdón Y hay que también mencionar que Eli Manning ya tiene marca Bueno, más bien el equipo de Eli Manning tiene marca de 0-2 Y en este partido Eli Manning tuvo un touchdown Y cuatro intercepciones Ha tenido un pésimo inicio de campaña Eli Manning Y por otro lado Peyton ya tiene a su equipo con marca de 2 ganados, 0 perdidos Y también con 40 puntos en los dos partidos Le hizo 49 a los cuervos de Baltimore Y ahorita ya le hicieron 41 a los gigantes de Nueva York Sí, las dos caras de la moneda Y siempre como que el inicio de campaña es como que el envión que toman Entonces me parece que si Eli Manning, hijo, le está teniendo un inicio muy complicado Que se vuelve un poco más difícil de revertir Porque empiezan a tener los jugadores más presión Las marcas están en contra Tienen que empezar a sumar Y bueno, se empieza a complicar ahí un poco Pero bueno, es la maravilla de la NFL Que es un torneo muy largo Y siempre se dan altibajos a lo largo de toda la campaña Sí, y en el último duelo, en el Sunday Night Football Los halcones marinos de Seattle le ganan 29 por 3 Le dan una paliza a los 49 de San Francisco Y en el Monday Night Football Los aceleros de Pittsburgh pierden 20 por 10 Con los bengalíes de Cincinnati También hay que mencionar que los aceleros de Pittsburgh Les viene una temporada larguísima Con el head coach Mike Tomlin Esos son los resultados de la NFL Sí, se le olvidó decir uno Pero lo voy a decir, aunque me duela Los Vikings perdieron 31-30 Por un solo punto contra los Chicago Bears Buen partido también que se decía en la última jugada Amigos de DM Deportes Esto fue todo desde la NFL Pero vamos a regresar con el canelo Así que no se muevan